Hola que tal amigos bienvenidos a mi canal hoy día les voy a enseñar cómo podemos crear lo que son bots para nuestros grupos de teleram cómo podemos añadirlos cómo podemos darle funcionalidades para que administren nuestros grupos ya y muchas cosas antes de empezar con el vídeo te recomiendo que instales lo que es la aplicación del google traductor ya que nos va a ayudar a traducir esos textos de teleram que están en inglés lo puedes encontrar en el store cuando tengas instalada la aplicación tienes que abrir y darle donde dice toca para traducir y finalmente solamente darle los permisos para que se pueda ejecutar ahora voy a entrar a telegram puedes encontrar en la play store yo ya lo tengo instalado voy a ingresar entonces me encuentro en telegram y tienes que darle en la lupita para buscar y le pones bot father y escribes bot father acá aparece con el logo de la verificación lo seleccionas no y estamos dentro de bot father entonces le daríamos en iniciar en aquí nos va a salir una ventana con muchos comandos ahora como hemos instalado lo que es el google traductor entonces podemos decir este texto que está en inglés al texto español como podemos traducir el texto que está en inglés a español es muy fácil tienes que mantener presionado en texto ya y luego en la parte de arriba te va a salir la opción de copiar lo seleccionas sin arlo te va a aparecer lo que es una burbuja del google traductor no de la app que habíamos instalado tienes que pulsarle ya y ahí te va a salir lo que es el texto en español podemos ponerle así o también podemos ponerle netflix y un bajo bot cualquiera de los dos es válido ya vamos a ponerle ver netflix bot y bueno y si les aparece así es porque el username ya estaba siendo utilizado por otra persona tiene que ponerle otro vamos a probar con este ver netflix 23 de doble bot ya ese va a ser un poquito largo netflix 3 de doble bot a ver si sale si eso si no sale ya acá nos ha votado lo que es el enlace de nuestro bot es el t punto m slash netflix 3 de doble bot pulsamos ahí si ingresamos vamos a ver que nuestro voz no tiene comandos no tiene nada está vacío todo vamos a tener nosotros que configurarlo vamos a darle iniciar ya como pueden ver no se ha ejecutado porque bueno no no hemos puesto descripción ni biografía ni nada ni nada vamos atrás ya ahora nos vamos vamos a escribir acá pulsamos acá el slash y escribimos help y enviamos luego nos va a volver a aparecer acá esto ya ahora vamos a hacer las configuraciones que es lo más fácil vamos acá el primero que dice donde dice editar voz aparece el slash set name es para cambiar el nombre del bot si queremos cambiarlo lo podemos dejar así tal y como está el segundo la descripción vamos a darle donde dice el set description o podemos escribir acá el slash set el script y quizás el segundo ya en este caso bueno yo he estado creando voz acá en mi dentro de acá del mismo desde esta misma cuenta es por eso que me aparecen muchos bots cuando ustedes digamos creen más voz siempre el primero les va a aparecer no en este caso es el de aquí ya es el que recién me he creado ya acá dice agrega una descripción ya o sea acá nos quiere decir que pongamos que puede hacer el voto ahí no va a decir la pregunta que puede hacer el voto vamos a poner el voto descarga películas gratis pongámosle así un ejemplo pongámosle así un ejemplo ya y le damos en enviar acá dice que ya se ha validado todo ya y pues si nos vamos acá de nuevo a nuestro bot donde es arroba netflix 3 w bot acá aparece la descripción que dice que puede hacer el voto y acá aparece el voto descarga películas gratis vamos atrás perdón vamos a bot fader ya vamos ahora con el siguiente que es donde dice zvotex ya esa parte de lo que es la biografía ya vamos a darle aquí donde dice zvotex vamos a elegir el voto en este caso nuestro voto que hemos creado recién es el primero que es este ya y ahí vamos acá a escribir no la biografía podemos ponerle netflix gratis por ejemplo le damos enviar ya dice que los cambios ya han sido hechos y vamos al voto a nuestro voto de nuevo vamos le pulsamos en la cabecera y vamos a biografía y aparece netflix gratis ya vamos atrás atrás bot fader vamos ahora al siguiente que es el set to serpik el set to serpik es para ponerle una foto a nuestro voto vamos a seleccionarlo podemos escribirlo acá slash set to set to set to es el acá le pulsamos ya y acá como siempre primero es nuestro voto que hemos creado último lo seleccionamos le damos en acá en este icono de adjuntar y acá elegimos la foto en este caso le vamos a elegir lo que es netflix lo enviamos ya ya es enviado y ha sido correcto vamos a nuestro voto es arroba netflix 3 w voto y acá aparece lo que es nuestro nuestra foto no como pueden ver ahí aparece nuestra foto ya ya vamos atrás entonces a bot fader listo amigos con eso ya casi hemos terminado de hacer el nuestro voto ahora tenemos que darle funcionalidad al voto y como lo vamos a hacer vamos atrás vamos a escribir acá lo siguiente que es el grow el voto ya es el de acá lo seleccionamos le damos en bueno que usted le va a parecer iniciar ya yo lo estoy usando por segunda vez y pues lo voy a dar reiniciar a usted le va a parecer esto todas estas funcionalidades que tiene grupo gel la vamos a pasar a nuestro voto como lo vamos a hacer le damos atrás vamos acá ahora donde dice bot fader y escribimos lo siguiente que es el slash token ya y le damos en enviar y seleccionamos nuestro voto que es el de aquí que recién hemos creado ya este es nuestro toque recuerden no compartirlo con nadie porque si no esa persona va a tener acceso al voto luego lo mantienen presionado le dan en reenviar y eligen acá el grow gel ya lo pulsan aquí en el escudito y le dan acá en enviar listo acá a cargarles y bueno ya ha sido configurada ya o sea todas las herramientas que tiene grow gel van a pasar a su voto no lo está como compartiendo como copiando algo así ya nos dirigimos acá a nuestro voto donde dice arroba netflix 3 w voto pulsamos ahí le damos estar y como pueden ver ahora nuestro voto tiene todas las funcionalidades que el grow gel bot no las mismas bueno ahora lo que vamos a hacer nosotros es agregar nuestro voto a nuestro grupo en este caso yo le voy a agregar acá a money online de work en mi grupo ya pero antes de eso no tienen que impulsar la cara donde dice agrega me un grupo porque van a agregar en lo que es el grow gel bot y eso es lo que no queremos ya lo que van a hacer es pulsar en la cabecera luego se van a caer los tres puntos y le damos en añadir a un grupo vamos a elegir acá money online de work y le damos en añadir ya de aquí se va a añadir se va a añadir tu voto una vez que se haya añadido nuestro grupo nosotros tenemos que darle los permisos de administrador no para eso tú tienes que ser administrador o propietario del grupo para que tú puedas darle al voto los permisos de administración si no no vas a poder hacer nada vamos a ir a la cabecera de money online de work le damos en el lapicito vamos a administradores ya y acá ponemos donde dice añadir administrador buscamos en la lupa y ponemos acá el enlace del voto no a perdón acá vamos atrás ya atrás vamos a nuestro voto que es el de acá ya este es nuestro voto que hemos creado no vamos acá en la cabecera y aquí está donde dice el nombre de usuario le mantenemos presionado copiar vamos atrás atrás ahora si nos dirigimos a money online de work en nuestro grupo vamos a la cabecera vamos al lapicito administradores añadir administrador ahora le damos donde dice en la lupita y acá mantenemos presionado y le damos pegar y acá seleccionamos nuestro voto que es netflix 3 w voto ya y acá lo marcamos en azulito para que el voto se convierta en ejecutar sus funciones le damos en la en el check y listo amigos acá como pueden ver ha sido promovido por nosotros no el voto y ahora va a poder ejecutarse en nuestro grupo bueno el voto ya está de nuestro grupo y si ustedes quieren hacer el mismo procedimiento pueden hacerlo también en otros grupos y agregarle el voto no es el mismo procedimiento ya vamos a hacer ahora volverle al voto privado para que nadie lo puede agregar a otros grupos como hacemos eso vamos atrás lo dirigimos acá a voto father y escribimos lo siguiente siguiente comando que es el slash set join groups acá tenemos que elegir lo que es el voto el primero es el voto nuestro voto que recién hemos creado y le damos en disable que es desactivar listo amigos y de esa manera ya no van a poder agregar nuestro voto a otros grupos vamos a dar nos dirigimos acá a nuestro grupo ya y vamos a vamos a escribir el siguiente comando este comando que es el slash reload y le damos en enviar de esta manera vamos a actualizar todo vamos a reiniciar no ya ahora escribimos siguiente comando que es el slash config ya y le damos en enviar bueno acá hay dos formas de poder configurar el voto de forma privada o dentro del grupo si le damos pincha aquí o sea va a ser en el mismo grupo y todos nos van a ver cuando estamos configurando nuestro voto y eso no queremos no así que le vamos a darle en el primero que es abrir en privado para hacerlo para configurar la forma privada le pulsamos acá en donde dice abrir en privado ya y le damos donde dice ir al chat ya y acá nos va a votar todo esto acá podemos elegir el lenguaje donde dice lang le pulsamos y acá tenemos para muchos idiomas en este caso si te sale inglés elige lo que es el español no que es tu idioma ya vamos a ajustes bueno ya está acá nos aparecería esto y pues si nos vamos a reglas acá podemos establecer nuestras reglas dice desde aquí puedes gestionar las normas del grupo para los usuarios que utilicen el comando slash rules no para que les aparezca de nuevo las reglas acá lo que vimos hace ratito escriben slash config ya y le va a aparecer de nuevo todo y acá eligen el grupo que es money on linear war y le va a aparecer acá de nuevo para que configuren ya ya vimos las reglas se ponen el slash rules y escriben el texto no para configurar las reglas y tienes acá el anti spam que ustedes pueden configurarlo también ya ustedes decidan cómo quieren que sea que sea el spam si es para silencio o si quieren eliminar al miembro cuando hace alguna spam no de frente ustedes pueden poner las restricciones todo eso vamos a envolver si damos acá en bienvenida bueno acá está apagado tú le puedes poner activo y ahí acá tiene que ser activo esto le damos siempre enviar luego le damos donde dice establecer ya si nosotros queremos mencionar a un usuario cuando entra le podemos ponerle este comando que dice bienvenida bienvenida bienvenido algo así arroba luego le ponemos acá espacio no el corchete que es este de aquí no y ponemos acá la palabra de mi mente yo bueno ya está ya la configuración bienvenida corchete mentión y pues ya me ha salido no aquí está ya se ha guardado lo que es la bienvenida para que cuando un usuario entre se le va a dar la bienvenida no de esa forma no por su nombre de usuario ahora le damos en volver si nosotros tenemos canales de youtube tenemos dentro de telegram lo que son nuestros canales podemos también acá configurarlo vamos a darle donde dice botones de enlace ya acá luego le damos donde dice establecer luego bueno nos va a aparecer esto para las botoneras para insertar nuestros canales de youtube canales de telegram telegram por ejemplo vamos a ponerle acá no sé canal ya donde le ponemos espacio guión espacio y podemos ponerle acá en nuestro canal de telegram vamos atrás en este caso en mi canal acá que me he creado se llama downloader igual ya si no has visto el tema de cómo crear canal abajo te voy a dejar en la descripción del vídeo cómo crear un canal de telegram ya lo pulsa acá le das acá lo mantienes apretado le das copiar tienes que escribirle tal y como está acá t.m.com.com le damos atrás luego nos vamos acá a nuestro bot que es netflix ya y acá le damos espacio y lo pegamos pegar listo y lo tenemos si le damos enviar ya nuestro canal ha sido agregado ya ya vamos a entonces a darle acá en volver ya luego le damos de nuevo en volver ya y pues ustedes para que no les bote tanto spam de la bienvenida ustedes lo pueden desactivar donde dice eliminar último mensaje así ustedes cuando digamos ingresen 20 personas el bot no le bote a todos no el mensaje de bienvenida si no solamente al último eso es cuando ingresan varios a la vez no solamente no le va a votar a cada uno sería como un spam no que hace el mismo bot si no le va a votar solamente al último así que le dan acá donde dice eliminar el último mensaje ya teniendo eso todo vamos atrás ahora voy a entrar con otra cuenta para que vean que si funciona lo que es el bot ya en este caso este es el grupo ya vamos a pulsar la acá para buscar cuál es el nombre ya vamos a entrar acá entonces el grupo este es el enlace del grupo donde nos unir desde otra cuenta se llama dinero 2020 vamos atrás atrás le damos en las tres rayas otra cuenta y acá escribimos dinero 2020 ya y nos vamos a unir a ese grupo y van a ver que el bot no va a dar la bienvenida y pues no a votar el canal que también lo hemos configurado vamos a ingresar entonces le damos en unirme como pueden ver acá el bot ya nos ha saludado automáticamente acá nos ha llamado por nuestro username que es gato gatín y acá si pulsamos acá va a salir nuestro canal que hemos configurado y como pueden ver acá ya nos dirige a nuestro canal ya ustedes lo pueden hacer más configuraciones ya yo entró con otra cuenta secundaria no para hacerles un ejemplo cómo les va a salir a ustedes cuando ingresan a un grupo a un grupo desconocido digamos que tiene ese voto es por eso que lo estoy haciendo como ese ejemplo no para que cuando ustedes ingresen a un grupo nuevo y vean si ese grupo tiene voz les va a votar así igualito ya vamos a los tres las tres rayas vamos a nuestro grupo donde nosotros somos los creadores del voto vamos a darle dice ir al chat para configurar nuestro nuevo nuevamente y podemos configurar nosotros de nuevo si queremos ya si no si no y acá podemos nosotros seguir configurándole más cosas si es que vemos que hay más cosas por añadir ya ustedes lo pueden seguir haciendo normal como ya lo han configurado acá lo pueden hacer lo pueden volver a hacer cuantas veces quieran ya si quieren más información de lo que son todas las botoneras pueden escribir el siguiente comando que es slash help y le dan enviar acá le va a votar un menú donde están cosas más avanzadas básicas ya muchas cosas que tal vez no he mencionado en este vídeo y pues que le van a servir servir mucho aquí está el modo básico ya y acá hay muchos comandos que te pueden servir también tienes el modo avanzado el modo experto y pues depende de lo que tú desees no implementar al bot bueno amigos me despido espero que les haya servido este vídeo y no olvides comentar y suscribirte a mi canal para seguir subiendo más contenido como este muchas gracias cuídate y hasta otro vídeo chao